El equipo de inspección general estuvo monitoreando distintos departamentos donde naturalmente había algún tipo de actividad. Ellos traen sus informes, naturalmente recabaron algunas pruebas que estarán trasladándolas a las instancias correspondientes para que analicen si corresponde o no. En este caso es el Registro de Ciudadanos quien lo conocerá para proceder de acuerdo a lo que determina la ley. ¿De manera preliminar se sabe qué tipo de infracción se pudo haber cometido? Bueno, algunos casos que se dan, por ejemplo, el colocar mantas de un poste a otro poste, que recordemos eso no está permitido. El hecho de utilizar, por ejemplo, emplear estas fiestas de la Semana Mayor como un tinte religioso para favorecer o tener algún tipo de frase o relación con el movimiento de organización política. Este tipo de casos que se han logrado detectar y que naturalmente ellos trasladan para que se determine qué es lo que procede.